bendiciones mis hermanos muy buenas noches buenos días buenas tardes dependiendo la hora que vayan a ver el vídeo aquí les voy a dejar un tutorial más en esta ocasión dejaré el tutorial de hay libertad de aguilera está en re menor vamos a usar re menor vamos a usar si bemol mayor vamos a usar fa mayor y vamos a usar do solo cuatro acordes lleva toda la canción es todo recuerden re menor si bemol mayor fa y do eso es todo lo que lleva a la canción y entonces empiezo lo hoy puedo danzar con libertad porque soy tu hijo porque soy tu hijo y vuelve a repetir re menor hoy puedo danzar con libertad si bemol mayor porque soy amado y do y así simple cuatro acordes re menor si bemol mayor hay una introducción si la pueden hacer después que en la segunda vez cuando dice cuando dice otra vez hoy puedo danzar con libertad empieza haciendo una melodía empieza desde aquí de este do 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 de do a do do hace do do fa do mi do entonces sería do do fa do mi do do sonaría algo así cuando está diciendo cuando está diciendo hoy puede hoy puedo danzar con libertad en la segunda parte ahí vamos a hacer esa melodía y en el bajo vamos a usar pues básicamente los los acordes que es re si bemol fa y do despacio despacio y la canción básicamente está solo en cuatro acordes y la canción básicamente está solo en cuatro acordes podemos sentir podemos sentir tu río son los mismos acordes hay sanidad en las aguas queremos danzar hay libertad en la casa de dios en re lo mismo hay libertad si bemol hay libertad fa hay libertad y do solo son esos cuatro acordes toda la canción re menor si bemol fa y do y en el bajo cuando hagan la melodía van a hacer lo mismo re si bemol fa do y aquí recuerden van a hacer con práctica todo es posible que dios los bendiga salud y